El sol, con los mayones, y si no lo sigo contando Somos paz americano, somos paz americano Que dijo, que ando salvo Gracias por estar, escabarón, con muchísimo cariño Gracias Como el tiempo es corto, le pedimos a Hernán que nos cante Esto que se canta en todas nuestras fiestas Y esto que dice para ustedes, con todo querido que sea Un, dos, tres, cuatro ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!